Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, a seguir viciando Voy a dejar de jugar, pero... a tope Vicio máximo, a... coge, coge Vale, bueno, llevamos esto... mira, mira este, a carlo ahí Mmm, otro apagado cuando ha dejado la serie a carlo Bueno, ya no lo llevamos Para llevarnos a otro tractor, eh, otro tractorín A ver, mira para otro lado, una parte de cuello, colega Vale, ya está, vámonos De hecho ahora mismo está parado, o sea, esto lo necesitas ya Básicamente Una factoría parada ¿Dónde te vas? Ahí, has mirado, has mirado de sobra, eh No tengo los televisores, no me acordaba Vale, y este, a coger hierba No va a ser, dejamos esto y voy a coger hierba, vale Hay que quitarse sobre el medio Para dejar pasar el día Pero vamos a poner a funcionar esto Del tirón Y luego ya, vamos bien Tengo tabaco de ricos Bueno, me falta parar La puerta abierta, eh Y esto que al principio quitamos nosotros los árboles Y luego los hemos vuelto a poner, eh No sé en qué punto La esquina está un poco desperdiciada Por todo por el pajar Después me sale el pajar De repente va a otra manera No obstante que tenemos todo montado así No está, oye, para atrás No va a entrar Así que si que otros árboles Molestarán menos A ver que el campo arriba Eh, aquí no hay que ir Mira Hostia, pisando la hierba mojada Recién cortada, chaval Esto hay que ser malísimo Aparte, se pegaba todo en la rueda, ¿no? Y aquí debería ponerse verde Creo que hay algún mod Eh, para fricé Si te pone el color Como cuando nieva Y te pone blanco Pero en este caso A ver, no sé que se pongan verdes No creo, eh La ciudad suya sabe que se manchan un poco Con lo que tampoco lo desaplasten Y perdamos hierro No, no tiene pinta Vale Eh Despliega Aquí ¿Cómo era? ¿No era ahí? A ver Ahí está, está No mola ese uniquete, eh Venga, bien da bueno A funcionar, eh Que no se diga Mi ruina también Mi victoria Porque claro Esto que me está dando dinero Últimamente Cuando tengamos más vacas Vamos a poner pares de estas Ah, es un curro También tiene que ver Todo es un curro Mirámonos Rápidamente A por otro Y ya no nos llevamos pa' casa Voy a dejar la hierba ahí Voy a que hagan un cortado Me dejarán cogerlo, ¿no? A este rodillo va a guardar Cuidado Vamos a ver si entra por la granja bien Que si no De hecho pone pilulo Loco A ver, lo dejamos más o menos en su sitio En medio, ¿no? Sí Aquí en medio Vamos a ponernos un abrigo o algo Pues de pinta que va a seguir lloviendo Tal como me lo pongo Es que viene menos lluvia Bueno, está roto, ¿no? A ver, remolque Remolque hierba Remolque hierba más grande También lo decimos, eh Mil veces Ojo No remolque nada A hilar Ay, esto no lo hace la máquina guay Hola Vamos a coger el peso que está abajo Madre, esto lo voy a pisar, eh No es buen sitio este No es buen sitio Vamos a tirarlo ahí dentro Me parece Uy, aquí ha apoyado Aquí ha apoyado ni tan mal Ay El tema es que me acuerde, claro Por mucho que lo apoye Vale, el peso Mira, ahí tenemos el otro Tengo ganado de cogerlo abajo Vamos a cogerlo abajo Vale, pero esto no lo hace automático Así que bien Y luego ya recoger las hileras Eso estaba ahí Hombre, no sé Así he girado mal Creo que se cogería una speaker, ¿no? Una lanza de esas Y lo moverías un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes Mover un peso de 700 De tonelada? No la mueves tan fácil, ¿no? Puedes fijarlo siempre en algún sitio Bastante más fácil Para que no Para que puedas, ¿no? Igual el peso nunca se mueve Estoy pensando Porque tiene ruedas y tal Igual sí, pero Vale, esto igual Vamos a hacerlo abajo Perdón, ¿eh? Pues si no me quemo A ver Bájalo Y esto súbelo Bájase el peso, loco ¿Por qué? Vale, esta hileras Queda así ¡Epa! ¿Dónde vas? Detectará que esta hileras No tiene que cogerla Entiendo Pagar Ya, ya, lo sé Lo sé Que maldita sea Con bajarlo Perdónen Me da mi intención Abajo Y media hora más grande Que me junte más Me juntan dos Que las dos es muy poco Me juntan tres, cuatro Bueno, es lo mismo Es una pasta O sea, una hileradora Que te hay de Alquilarlo Vamos a hacer el revólis También Te ha puesto Uy, 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 que pillo ¡Uy, va! Bien Vale, ya tiramos Para abajo Lo dejamos en la máquina Digo yo Que no se trae demasiado A ver Comienzo la bajada Ahí Dale caña Un momento que está Una hileradora Una hileradora No venía de perlas Siempre estamos Con las mismas mierdas, eh Qué cabroncete el juego, eh Como te hace sufrir Una hileradora buena, tío Algo de esto, mínimo 8,5 Cuando tenemos nosotros A ver Esta 8,5 Tenemos 14 Oh, una evolución Sería 15, 14 metros Sería 9 metros Pero bueno 8,5 No lo cambiaré tanto Y ahí he visto Los precios O sea Salvajada Salvajada de precios Igual Igual empezar una granja Solo alquilando todo Igual te va a estar mejor Cierrate Esto ya Sí que Aguardar ¿Qué lo vamos a dejar por aquí? Lo dicho ¿Dónde lo dejamos? Aquí podemos hacer un parking, eh Podemos hacer una tejabana Que sea pequeñina Para dejar esto Dos, cuatro por sí Vamos Ahí Bueno, no sé Se llenaría ramas Un poco a lo loco Vamos a ir a la subida Vamos a ir a los trastos de aquí también Mientras te acaba ¿Cómo vas? Es que a ver Si nota la hilera Que tiene dos Da trabajo Vamos a fijarlo por atrás Básicamente No tiene Tiene Tiempo de adelante No, no No, no Si no tenemos ni peso Vale, engancha Lo bueno es que el tractor Que se ve todo bastante bien Vale, engancha todo Y se ha campo Se ha hecho bien sembrado Muy bien Ahí Vale, esto va abajo Así que vamos a tirarlo abajo A su sitio A ver, se me hace Están amarrotas las cuchillas, eh Tendremos un duro, así que Ah, guardad Venga Venga Venga, maldita sea Ahí Ahí te quedas Se ve más o menos Bien, vale Vale, vamos a coger lo otro También ya Y después podemos llevar ya El remolque Ahí, coge el otro Y a la vuelta Nos traemos Danificador A recoger Paja Paja hierba Vale Ah, si conectaba mal La barra Te la hemos dejado Por lo menos para llevarlo para allí Para llevarlo un poco No lo arrastre, ¿no? A la barra Vamos Suéltala Sí, no engancha la tubería Hostia, es que engancha Bueno No, no engancha Atravesando ahí todo No engancha bien, ¿no? Mejor que antes Mejor que antes Sí, pero Igual pasa como con la Con las piedras Que va a toda velocidad Creo que tenemos que pedir Cuántos caballos pedía esto Podríamos ponerse a recoger ya Del tirón 60 caballos Sí A ver Me dejará ir a toda velocidad No, me cae 17 Me cae 17 Con las piedras va A todo lo que da Eh, ¿qué está pasando? ¿Cuándo te has subido? Bueno, mientras aceleras Vamos recogiendo Ah, ya tía, ¿eh? Ya no nos hemos abrigado Ni nada Se ve al sol, no ¿Cómo caos ahí? Sí, yo creo que es menos cantidad, ¿eh? Por la lluvia No son inventos míos, vamos Pero bueno, mira, menos cantidad Más rápida, vamos No pasa nada Porque falta Pero si no es como la otra vez, ¿no? 200.000 cada uno, más o menos 180.000 Entre 180.000 y 200.000 Para cerrarlo Es una otra cuesta, ahí, ¿eh? Una cuesta en el campo Allá hay mil edas Por favor, estoy yendo yo Ah, si se le da mía, sí La primera que hicimos Pues, 100% Es que no hay tanta diferencia Hace el día, ¿no? O sea, bueno La hay, no Mitad de vueltas tengo que dar, pero Este es el morgue es muy pequeño, tío Ah Voy a hacer tantas cosas y no puedo Rabia Ah, esto mismo aquí, ¿no? Ah, no, que trae nada No puedo descargar Sí, ahí se puede ¡Hala! Empecé a hacer montículos Para la diversión Del siglo Bueno, hemos empezado, ¿eh? Mmm, ha hecho ahí Bueno, es ahí sin nada, ¿eh? Chungo queda eso A punto explotar Bueno, había recogido, ya lo he dicho Pero con paciencia Futuro dinero De hecho, solo hay que bajar de rentabilidad Bueno, pero está mal la rentabilidad Que se ha quedado sin algo Ayer Ay, ¿dónde lo puedo subir o bajar? Lo podría bajar Y lo podría subir Hemos subido mejor Seguro, vamos Bajaba golpeando y súper mal Así iba mal Pero bueno No es compatible Este ramo con este O no del todo Ostras, no me acuerdo Si no tiene ventana Me estoy calando Allí dentro Nos estamos mojando La siguiente que descarguemos Que puede ser una chiqueta, ¿eh? Y se puede sacar agua Ah, no se puede sacar Bien Último, ¿eh? Húrratelo, colega Para que se ponga ahí Para adentro Vamos a ver Y para arriba Vamos Bueno Esto es dinero Para diciembre O sea, para dentro de un año Casi Una pena Tenemos dinero ya Ya de ya Es que tenemos Fresas a patadas Por lo menos Para un remolquito Vamos a abrigarnos Estamos Conviendo una chupa de agua Ánimo 16.000 ¿En peso? Tenemos que tener una báscula Para saber los pesos No queráis saber Lo que me cuesta poner Una báscula Mejor Este caminito Igual le transformo Todo en tierra, ¿eh? Para verle bien Quitamos la llavecita Como es Lo dejamos siempre en tierra Ay, pero está escalando, colega Chubasquero Aunque sea Vale, ahora A ver, no es chubasquero, tío O algo Lo que no te mojes Ah, pero tú no eres mono No eres mono, colega La chaqueta A ver Ahora me dejas Voy a ver el agua Que nos poníamos nosotros Esto O esto No, esto no está mal Y el pantalón Uno que no cale Mira, traje de aguas Ahora lo llevas Venga Calla ahora Todo lo que quieras Eh, brisle No está mal Mucho, mucho más cómodo Vale Y descargando Va, espacito, espacito Y luego pasarle Compactarlo Y tal cual Mierda Va a dejar de llover Es que lo sabía, eh Lo sabía O por lo menos Se avecina Se avecina No sé por dónde Eso dice los meteorólogos A ver No quiero que bajes esto No quiero que bajes Esto Ah No Ahí No subí baja en el otro En la esquina No sé a qué suba o baje Pero sé que subí baja Va, esto es lo que nos quedaba Adelante Va a subir por esto de aquí Y cojo eso de ahí Tomate Y esto es quitarlo Y bajamos para la siguiente Pues tampoco va a salir tan poco, eh Veamos 30.000 O sale 60.000 Y va a salir Así no más No, eh No sé si va a salir bastante O como siempre ¿Cuál es el cereal Que cuando llueve Te sale menos? No, vale Para ojo Tiene nuestra trayectoria allí ¿Qué está haciendo? A ver ¿Qué estás haciendo, colega? No 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 me cobre por nada A ver Ven aquí Mira toda pastilla con mi tractor ¿Te vas loco? ¿Qué me estás contando? Me la estás viando Estás viando Fuera, cabrón Va Vistos, loco Vale Entonces habrá que llevarlo para allá Son dos movidas No, ahí se puede Ah, voy a llevarlo para allá Voy a dejarlo por aquí Pero Luego hay que moverlo Así que Lo movemos Bueno, ya es listo Ah, no Poco a poco llegando Sí, lo Ah, guardas Mierda Era el primer sitio, ¿no? A ver Un poco más Venga Bueno, no está mal, eh Buen día de curro Buen día de curro Epa Ya ha sembrado Ahora me está ya marcado Reventando todo A ver Vamos a quitar Vamos a poner este tractor Ya anda un poco mejor Y con el otro nos llevamos el apero Y ya El apero Sí Lo llevamos para allá Ostras ¿Y el hierro? Ostras He soltado todo junto No, no, no Coge, coge, coge Mierda Acabamos de liar Ah, no Estaba ahí Estaba ahí Madre Esto va a ser difícil, eh Por soltarlo mal Ahí Ahí lo tengo Trato de cogerlo Vale, a golpe Tenía Deja llover A ver No, tanto no Es que se está moviendo El cabrón Ahí sí Ahí sí Lo tengo X, 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 X Vamos No me da la opción Viste, es que me da la opción O sea, no me queda otra O se puede hacer otra cosa Eh Porque no lo pilla Venga ya, hombre Sí, está perfecto Es que me da la opción antes Es que este no lo puedo soltar No lo puedo agarrar, claro Porque pesa Madre mía Qué liada, eh A resetearlo Pero Vamos a intentarlo A ver Vamos a intentarlo con este Igual lo Pilla mejor El tema es soltarlo Y engancharlo Sin el cacharín Porque para este tractor Creo que no falta Pero ya ves tú Lo que hemos liado No me entiendo Llave estruz Ahí está Vale Y ahora lo que hacemos Es soltar aquí Y soltar Ahora sí Ahora sí Madre mía Vamos a dejar el campo aquí Eh, me veré que se quedase así Jodido Joder Vale Vale, esto me lo llevo Yo mismo ¿Qué? Esto me lo puedo ir a viento No me deja meter en la cabina Encima de capón Se caerá Parece que no Sí, se cae así Bueno, hay que enganchado ahí Míralo Ahora que durará Me estarí volando Y también me meten en los follones Que claro Ah, mira Podemos poner adelante 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 sí quedaría bien Bueno, pero a ver si habrá enganchado De leches Ah, enganchado no Me quiero enganchar lo otro Maldita sea A ver Madre mía Vale Quitando Vamos aquí Ahí no está mal A ver Calla Se va volando Parece que no, no Parece que engancha bien Vale, esto no lo veamos Uy, ahí se va Ahí se va A ver Vale, todo está a guardar Apaga que por hoy Ya está bien la viciada Va a irleada, eh Una tontería Casi tenemos que resetearlo Está arrancado para apagarle O sea, pero creo que cuando inicias pantallas Cuando puedes sacar las fotos Está apagado No, pero Bueno, deja la cosa bien Ahí lo dejamos Muchas gracias por verle ¿Ahora está la otra? Muchas gracias por verle Vamos al siguiente Hasta luego